Comencemos con las noticias más importantes del día. Le tengo que contar que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que ya se tienen aprobados 60 millones de dólares en préstamos, los cuales serán utilizados para la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto. El presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, informó que se cuenta con 60 millones de dólares en préstamos y que parte de ese monto se utilizará para la reconstrucción de viviendas en las áreas afectadas por el terremoto que sacudió a Guatemala el pasado 7 de noviembre. El mandatario informó que los fondos a utilizar para la reconstrucción serán nacionales, indicando que los daños en la infraestructura de varios centros educativos y centros hospitalarios se podrán reconstruir con préstamos que tienen vigentes. Pérez Molina indicó que el Ministerio de Gobernación tiene sus propios recursos para reconstruir comisarías y cárceles que resultaron dañadas en las áreas afectadas, así como que evalúan construir viviendas con un espacio de 36 metros cuadrados, la cual tendrá dos habitaciones, sala, comedor, baño y cocina, tanto en el área rural como en el área urbana. El presidente informó que en la reunión sostenida con su equipo de trabajo, el Ministerio de Comunicaciones se encargará de demoler y limpiar los escombros de las viviendas en San Marcos y en Quetzaltenango se encargará el Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz. En Sololá será el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Enfatizó también que la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, se encargará de la reconstrucción de las viviendas y que ya están en el proceso de cotizar con el sector privado el precio de los materiales de construcción que se necesitarán.